¿Qué tal amigos de mi canal London Paranormal? Esta vez me encuentro en lo que es un puente, como pueden ver Pero este no es el donde vengo a hacer la investigación, la exploración Es este que está aquí, este puente Ese puente ¿Por qué? Porque me habían contado, no una persona, sino seis personas Que existe la historia, o la leyenda, o el rumor Que aquí una persona perdió la vida, entonces, a consecuencia del tren Y dicen que se aparece en este lugar Entonces yo había escuchado esa historia, pero jamás la había corroborado Entonces vine, ahorita estoy viniendo de día Obviamente Y la segunda parte va a ser de noche Entonces, me contaron esa historia La verdad, sí está muy... Sí es un poco fuerte Por lo cual, pues, tengo que omitir parte de la historia Solamente que me comentan eso, que hay apariciones de esta persona a ciertas horas de la madrugada Vuelvo a repetir Me lo comentaron, no una persona, sino, pues sí, varias Y a eso vengo a ver si es real No olvides suscribirte, activa la campana y dale like Para que te llegue mi nuevo contenido ¡Comenzamos! Ok amigos, pues, como se los estaba comentando Estoy haciendo esta pequeña grabación No es muy grande el lugar Pero, vuelvo a repetir Donde me tengo que basar es a ese puente Y a todas sus orillas Porque comentan de esta persona Que se aparece en la madrugada Que es un... Es una aparición fantasmal Y que esta persona, pues, tuvo un lamentable accidente con el... Con el tren Miren, anteriormente había hecho un video que es por la escuela Que está allá Y de aquel lado tenemos el C4 Entonces no creo que haya mucho problema Para... Pues, para hacer una pequeña grabación De lo que es este... Este puente Ok, indagué un poquito De lo que... De lo que me habían contado de esta historia Si vuelvo a repetir Si es un poco fuerte Y, pues... Más que nada Omitir Omitir todo eso Solamente vengo a... Hacer este... La grabación Y a ver si es verdad Si es cierto Si llegase a escuchar algo O a grabar algo Ya sea de madrugada Porque me comentan Que es obviamente de madrugada Vamos por este lado Vamos a ver si se puede grabar Obviamente ya lo he dicho En otros En antiguos videos No es lo mismo Estar grabando de día Que hacer una... Una grabación de noche Se pueden ver diferentes cosas Eh... Ya sea de día Ya sea de noche Pero en fin Bien Estas son las vías Y aquí es donde me comentan Que sucedió Este accidente No estoy muy... Muy dado a pasar Por encima de las vías Y menos Y abajo hay un... Este... Hay un río Que siento que se va a caer Bueno Pues este es el lugar Donde comentan Que... Fue... Este incidente Este accidente Más bien Donde pues Le costó la vida A la persona Y dicen que aquí Eh... Llega A aparecerse Les mando un fuerte Fuerte abrazo Y un saludo A todas las personas Que no se pierden Mis transmisiones Y que me siguen Igual Puedes dejarme Eh... En los comentarios Pues este es el... Este es el puente Vamos a avanzar Un poquito más Y obviamente Pues si Si voy a hacer La segunda parte De esto Realmente había Había hecho Un video De... La... La plaza de toros Eloy Cavazos Eh... Ahorita no he tenido Eh... Pues Chance De hacer la... La segunda parte De noche Pero si 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 habrá Segunda parte De noche De esta Plaza de toros Porque pues Vuelvo a repetir No es lo mismo De día De noche No se siente Lo mismo Bien Pues este Pues este es el El lugar Vamos a bajar Con cuidado Porque si está Medio Alfonso Que se da Pues este Quaje Lo mismo Mira Lo mismo Bien Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo De noche Bien Com De noche Primero Me Vamos a ver Vamos a ver que hay de aquel lado A ver si puedo tener acceso Parece que hay gente Allá a lo lejos se ve una camioneta No se si la logran ver Y pues la verdad No quisiera tener algún problema Con alguna de De estas personas O que los incomode Como anteriormente Lo he comentado Se va a hacer un poquito complicado De hecho esta Esta historia si me Les vuelvo a repetir Si no la comentaron No uno sino varias Varias personas Vamos a ver si aquí No hay nadie No al parecer no hay nadie Miren ahí está Allá está el C4 Como se los comentaba Y pues si me dicen Que si se ha Habido apariciones De esta persona Deambulando En estos alrededores Yo Este pues solamente Vengo a A corroborarlo Bueno aquí estamos Ya estamos de este lado Ahí está la camioneta Que les comento No quiero Pues que se malinterprete Lo que estoy haciendo Y que pues vaya A ver algún problema Con este Con esta Con esta gente La verdad no se ve nadie En la camioneta Pero Para evitarnos Pues hacer problemas Ok Pues en esto En todo esto Es Donde dicen Que se aparece Esta persona No obviamente Este ahí Pero pues Se puede aparecer En este En estos Diversos lados De donde estoy Ese es el punto De hacer la grabación De noche Y Y venir a A corroborarlo Ya que Pues Se Se escuchan Varias historias Tocante Pues también Al río Diversas historias Me contaron En este En este ranchito De los Mancera Que les mando Un saludo A todas Esas personas Que Pues me mandan Sus saludos Y sus comentarios Ok Pues sería Este lado Este lado Y como vieron Y como vieron Aquel lado Donde pues yo Creo que me enfocaría A lo que es Esta Esta historia Ok amigos Pues yo creo que Con esto concluyo Esta Exploración A lo que es Pues este puente Que está a mis espaldas De lo cual Me dicen que Hubo un accidente Con una persona A consecuencia del tren Y por eso Hay ciertas Apariciones Fantasmales Pues yo creo que Hasta aquí llego Con esta exploración Pero no me voy Sin antes decirte Que tienes que estar Muy pendiente De los próximos videos Que suba Ya que Va a haber Una sorpresita De mi Para ustedes Los que me siguen En mi canal De London Paranormal Más adelante Te lo voy a comentar Te voy a dar La sorpresita Pero sería Más adelante En los próximos videos No se pierdan Las transmisiones Y Sabrán De que Les estoy hablando No olvides Suscribirte Activa la campana Y Dale like Para que te llegue Mi nuevo contenido Hasta la próxima Amigos